A continuación tenemos a otra gran amiguita, ella es Norma, y ella nos va a cantar un beso de corteada. Que voy a hacer por ti hoy, te sueño todas las noches, que traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. Que voy a hacer contigo, mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido que dan clemencia y compasión. Dos gotas de agua, tres galinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos florar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Y ahí estuvo raza, gracias. A continuación tenemos a un gran amigo, este señor, mis respetos, no sé cuántos años tenga, pero sé que son muchos.